En este video vamos a ver solución de triángulos rectángulos usando funciones trigonométricas y vamos a resolver dos ejercicios, el primero es este de aquí, hallar el cateto opuesto del ángulo dado de esta figura. Primero lo que vamos a hacer es analizar la imagen que tenemos, debemos estar bien seguros que estamos trabajando sobre un triángulo rectángulo, en este triángulo de vértices A, B y C, podemos ver que en el vértice C tenemos este cuadrado que hace referencia al ángulo en este vértice, como este cuadradito indica que ese es un ángulo recto, es decir un ángulo de 90 grados, por lo tanto como tenemos este ángulo recto quiere decir que efectivamente es un triángulo rectángulo, porque si no fuera un triángulo rectángulo no podríamos aplicar las funciones trigonométricas, eso es importante. Ahora vamos por la hipotenusa y para saber cuál lado del triángulo es la hipotenusa tenemos dos formas, la primera es el lado del triángulo que está opuesto al ángulo recto, aquí tenemos el ángulo recto, el lado opuesto es este de aquí, por lo tanto este lado del triángulo es la hipotenusa. Ahora otra forma de identificar la hipotenusa en un triángulo es sabiendo cuál es el lado más grande del triángulo, esa también es la forma para hallar la hipotenusa. Y ahora vamos por los catetos. Empezamos con este lado del triángulo, si observamos este lado se llama A, ahora este lado está opuesto al ángulo que nos están dando, es decir opuesto al ángulo de 37 grados, por lo tanto quiere decir que es el cateto opuesto, ¿va? Y ahora vamos por el cateto adyacente, recuerden que adyacente significa junto A, es decir, ¿cuál es el lado del triángulo? ¿sí? ¿cuál es el cateto que está al lado del ángulo de 37 grados? Pues es este lado de aquí, que corresponde al cateto adyacente y con esto ya tenemos identificados los datos en nuestro triángulo rectángulo, ¿sale? Ahora vamos a poner las siguientes tres funciones trigonométricas que son seno de teta igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y estas tres funciones trigonométricas son las que comúnmente se utilizan para resolver este tipo de ejercicios, pero tal vez estén preguntando habitualeros, pero ¿por qué solamente las primeras tres y no las otras tres, que serían cotangente, secante y cosecante? Y es que con las primeras tres es más que suficiente para hallar cualquier dato que nos estén pidiendo, las otras tres también nos sirven, pero no se acostumbra a utilizarlas, solamente por eso. Ahora habitualeros, vamos a poner la siguiente información que necesitamos, que se trata de tres datos. Primeramente, dos datos que conocemos, ¿y cuáles son estos? Primeramente es este ángulo, el cual yo decidí llamar teta, ¿vale? teta igual a 37 grados, que es el ángulo dado. También conocemos la hipotenusa, que vale 3, ¿vale? El tercer dato, ¿sí? Será la incógnita, ¿sí? El valor que queremos encontrar, en este caso queremos hallar el cateto opuesto, pues es el dato que me están pidiendo en el ejercicio, ¿vale? Entonces cateto opuesto es igual a la letra A, a la incógnita A, y siempre va a ser así, habitualeros. Dos datos que conocemos y el tercer dato es la incógnita, ¿vale? Ahora, ya que tenemos este listado, vamos a ver cuál de esas tres funciones trigonométricas me relaciona a estos tres datos. Podemos ver qué es la función seno, ¿por qué? Porque aquí tenemos teta, que aquí está, cateto opuesto, que aquí está, y la hipotenusa, y esta sería la razón por la cual la función trigonométrica seno es la adecuada para resolver este ejercicio. Bien, ya que identifique cuál función trigonométrica me sirve, pues vamos a utilizarla y vamos a sustituir los datos. Seno de teta, pero teta vale 37 grados, entonces tengo seno de 37 grados. Es igual a la fracción con numerador donde va el cateto opuesto, que vale A, ¿sí? Que es la incógnita, ahí está, y en el denominador va la hipotenusa, que vale 13, y listo, se me forma esta ecuación, y de esta ecuación, pues vamos a despejar A. Como el 13 está dividiendo, entonces el 13 pasa al otro lado de la igualdad multiplicada, entonces me queda del lado izquierdo de la igualdad 13 por seno de 37 grados, y del lado derecho pues me queda la incógnita A. Ahora, para hacer la operación que tenemos en la parte izquierda de la igualdad, vamos a hacer uso de la calculadora científica, y aquí tenemos nuestra calculadora. Ahora, antes de hacer operaciones virtualeros, quiero mencionarte lo siguiente que es de suma importancia, y más en trigonometría, porque luego no utilizamos correctamente la calculadora, y ese es uno de los errores más comunes en esa materia. Entonces vamos a observar la pantalla de nuestra calculadora. Si vemos, en la parte superior me aparece un cuadro negro con la letra D mayúscula, ¿vale? Algunos en lugar de la D mayúscula les aparece DEG, ¿sí? Ambas significan lo mismo, ¿vale? Esto significa Degree, que en inglés significa grados, entonces nuestra calculadora debe de estar en la configuración grados, porque si en la configuración la tenemos en algún otro modo, por ejemplo en radianes, entonces el resultado va a ser algo totalmente diferente. Bueno, virtualeros, ya que nos aseguramos que nuestra calculadora está en la configuración correcta de grados, entonces ingresamos la información. Tenemos 13, lo ingreso así sin paréntesis, ¿vale? que multiplica el seno de 37, aquí está la tecla del seno, ¿sí? Que dice sin, seno de 37, y esto es igual a esta cantidad, pero yo únicamente voy a poner los primeros 4 decimales, es decir 7.8235. Entonces tenemos que A es igual a 7.8235, que es el valor del cateto opuesto, que es el dato que me está pidiendo este ejercicio. Ahora, habitualeros, ¿qué pasa si no les piden el cateto opuesto, si no les piden el cateto adyacente? En el siguiente ejercicio es lo que les voy a enseñar a calcular, así que no se despeguen. Y así van a aprender a hallar ambos catetos en un triángulo rectángulo. Y aquí lo tenemos, vamos a hallar el cateto adyacente de este dibujo, ¿qué es un triángulo rectángulo? Pues en el vértice C tenemos un ángulo recto. Ahora, para la hipotenusa, es el lado más grande del triángulo rectángulo, que es este lado de aquí. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 23.17 centímetros. Ahora, para el cateto opuesto, nos fijamos en el ángulo que nos están proporcionando, que es este ángulo de aquí, 45 grados 13 minutos, que es el ángulo respecto al vértice A. Ahora, ¿cuál es el lado del triángulo que está opuesto a este ángulo? Pues es este de aquí, que está enfrente de ese ángulo. Bien, ¿qué es este lado de aquí? Pues este lado es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es este que tenemos aquí denotado con v minúscula, pues es el cateto que está pegado a este ángulo de aquí. Por lo tanto, v minúscula es el cateto adyacente, que es el cateto que nos piden encontrar. Ahora, ponemos las funciones trigonométricas que nos ayudarán a encontrar el cateto adyacente. Para eso, vamos a poner una lista con tres datos. Los primeros dos datos son los datos que conocemos en el triángulo rectángulo. Si vemos, conocemos el ángulo, ¿sí?, que le llamo teta, que es el ángulo de 45 grados 13 minutos, y también conocemos la hipotenusa, que mide 23.17 centímetros. Y el tercer dato será la incógnita, es decir, el dato que queremos encontrar, que es el cateto adyacente, que vale v minúscula. Ahí está. Ahora nos vamos a preguntar, ¿cuál de estas tres funciones trigonométricas me relacionan estos tres datos? El ángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente. Vemos que es el coseno. Entonces vamos a sustituir. Tenemos coseno de teta, es decir, coseno de 45 grados 13 minutos, es igual a, en el numerador, cateto adyacente, que es la incógnita b minúscula, sobre la hipotenusa, que mide 23.17 centímetros. Únicamente pongo la cantidad y las unidades las dejo para el final. Y se me forma esta ecuación, en la cual debo despejar b, que es el cateto adyacente, ¿vale? Entonces 23.17 está dividiendo, pasa al otro lado de la igualdad multiplicando, pues es la operación opuesta. Y me queda 23.17 por coseno de 45 grados 13 minutos. Eso es igual a b minúscula. Y para la operación que tenemos en la parte izquierda de la igualdad, vamos a utilizar la calculadora científica. Recuerden que debe de estar en la configuración D o D, que significa grados, ¿vale? Ingresamos la operación 23.17, que multiplica el coseno, aquí está la tecla del coseno, de 45 grados 13 minutos. Se va a ingresar de la siguiente manera, 45, esta tecla me indica para notar o ingresar grados, minutos y segundos, ¿vale? 45 grados, si me aparece esta bolita y después pongo 13 y vuelvo a apretar esta tecla, me aparece otra bolita, pero ya como está en la segunda posición del ángulo, significa que son los minutos. Ponemos igual y ahí tenemos el resultado. Ojo habitualeros, únicamente voy a poner los primeros cuatro decimales, es decir, que b es igual a 16.3215. Y lo escribimos, ahí está. Pero hay que agregar las unidades, estamos manejando que los lados del triángulo son centímetros, se las ingresamos. Y listo habitualeros, ya tenemos que el cateto adyacente de mi triángulo rectángulo es igual a esto que yo tengo aquí, que es la respuesta para este segundo ejercicio. Con esto habitualeros me despido, recuerden que somos habitual, yo soy Zaret y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!